Tenemos en planta un cuadrado, de manera que la diagonal es una vertical, y tenemos en alzado exactamente lo mismo. Ahora bajamos verticales, y aquí igual. Entonces se pide calcular el perfil de esa pieza, y la planta de esa pieza. Aquí nos faltaría una línea discontinua. Aquí tenemos esta discontinua, mientras que aquí vendría una línea continua. Bueno, esta sería la planta y alzado de un objeto. Del que se pide calcular un perfil, vamos a acercarnos un poco. Se pide calcular un perfil de la pieza, y también nuevas vistas, para hacerla un poco más inteligible. Bueno, en principio, cuando la pieza es algo compleja, aunque tenga pocas líneas, tiene cierta complejidad, yo propongo siempre simular una perspectiva para poder visualizarla con más facilidad. Entonces tenemos dos líneas verticales, y aquí, desde el centro, un cuadrado, o una discontinua. Este sería el alzado, mientras que la planta viene por aquí, y tenemos lo mismo, la diagonal, y luego el cuadrado. Siguiendo esta dirección del eje Y, y luego esta dirección de la línea de tierra. Bueno, esas serían las dos vistas, y se trata de obtener, lo primero, una visualización de la pieza. Bueno, si la pieza tiene aquí un cuadrado, y tiene aquí esta línea, vemos que es continua, esta también, esta. Marco así más fuerte, las que son continuas, esta sería discontinua. Bueno, esas serían las dos vistas, en planta y alzado. Aquí tenemos el plano vertical y el plano horizontal. Entonces, una posible solución a la figura sería partir de un cuadrado aquí. O sea, puede haber aquí perfectamente un cuadrado alineado todo con este. De manera que ese cuadrado, como tenemos aquí una línea, se transforma en este, bien sea con una línea a 45 grados, o con un arco. Vamos a interpretar primero un arco. Algo así. Y entonces, simplemente, sería cuestión de hacer un giro de estos dos vértices. De manera que este cuadrado se transformara en ese de atrás. Bueno, de esta forma tendríamos aquí una superficie, que enlaza con esta, mediante estas generatrices. Bueno, o sea, que en realidad serían conos. Lógicamente, esta línea desaparece y esta también en la perspectiva, ya que este es el cono, pero esta línea desde arriba se ve como esta. O sea, sería esta su proyección, igual que esta es esta. Con lo cual, la solución al ejercicio sería el cuadrado, que hace un giro y se transforma en el de abajo. Entonces queda aquí esta línea. Por detrás tendríamos esto. Con lo cual, parece que la figura ya estaría resuelta. Eso quiere decir que si proyectamos aquí, vamos a alejar un poco más el perfil, poner el plano de perfil un poco más hacia la derecha, para que no se nos solape con la figura. Si proyectamos aquí la figura, tenemos el cuadrado, que se transforma en esto, el extremo de la base en esto, y el arco. Bueno, y lógicamente este giro de este punto a este, que viene por aquí. Ese sería el perfil de la figura. Bueno, según eso, al proyectar, hacemos aquí una línea vertical, proyectamos los puntos y los trasladamos mediante un giro. Aquí detrás. Proyectamos también las alturas. Y ahora tenemos esta medida hacia aquí. El giro. Y ahora esto vendría por aquí. Bueno, pues este sería el perfil de la figura. Bueno, una vez que tenemos el perfil, por ejemplo, nos piden que pasaría si hiciéramos un cambio de plano siguiendo esta dirección. Una dirección, por ejemplo, paralela a esta línea. Tenemos nueva línea de tierra. Se trata de ver qué pasaría aquí aquí. Entonces tenemos el cuadrado, como hemos visto aquí, este cuadrado. Un cuadrado cuyos vértices de la diagonal están alineados en una vertical. Por tanto, al proyectar aquí esos puntos, con la altura de la figura, tendremos ahí un rombo perfecto. Manteniendo esta altura desde aquí hasta aquí. Y luego, lógicamente, como aquí hay un arco en perspectiva, el arco será una curva elíptica. Que en este caso coincide este punto y este en este. Por tanto, la curva elíptica de arriba vendrá por aquí. Y, lógicamente, este punto coincide con este, por tanto, la curva elíptica de atrás discontinua vendrá por aquí. Bueno, pues esa sería una nueva vista de la figura. Una figura que, de verdad, queda definida por el cuadrado, que se desplaza mediante un giro, cuyo eje es este. Entonces, visto bajo este punto de vista, vemos aquí el cuadrado como un rombo. Bueno, pues esa sería la solución. Si, por ejemplo, vamos a hacer otro más interesante. Ponemos la nueva línea de piedra por aquí. Bueno, vamos a poner aquí mejor, porque todavía es más... Por ejemplo, aquí. Entonces tenemos, aquí hay un cuadrado en la base que se transforma por giro en otro. Eso quiere decir que aquí se van a proyectar dos rombos. Igual que proyectamos este rombo, pues ahora habrá que proyectar aquí uno, otro y otro. Cogiendo otra vez la misma altura, ahí tenemos los dos rombos. Y, lógicamente, esto se gira transformado en esto. Eso quiere decir que esto es una recta, esto es otra recta y abajo hay otra. Pues serán esta, esta y la de atrás. Bueno, pues esa sería la nueva proyección. Que podemos marcar un poco más. Para diferenciarlo con el contorno. Bueno, esa sería una nueva vista, un nuevo plano de proyección, viendo la vista desde aquí. Entonces hacemos el giro de 90 grados y vemos esa figura tan extraña. Bueno, podríamos seguir haciendo nuevas vistas, pero vemos que a partir de haber entendido esto, pues la figura es muy simple. Simplemente un cuadrado que se giró dejando su estela de estas superficies que son conos. Nada más que eso. Un cono cuyo vértice es aquí, un cono cuyo vértice quedaría aquí detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!